Mi amor. ¡Lucas! 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 ¿Qué te pasó? ¡Lucas! ¿Qué tienes, Lucas? A ver. ¡Lucas! ¡Lucas, abre los ojos! ¡Lucas, por favor! ¡Lucas! ¡Lucas, abre los ojos! ¿Qué pasa? ¿Lucas? ¿Lucas, qué tiene? ¿Está muerto? ¡Lucas! No lo sé, no lo sé, me entiendo. ¡Lucas! 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 No puedo estar con él, amiga. ¿Qué? ¿Pero así nunca, nunca jamás de los jamases ya vas a ser su novia? No, no. Bueno, solo si sintiera que de alguna manera Lucía me da una señal, solo así podría volver con Lucas. Muchas gracias, Doc. ¿Escuchaste, Doc? Tienes que calmarte, tomarte las cosas con tranquilidad, relax. Ay, mi love, tenías la presión por las nubes. No vaya a ser que te dé una parálisis. Gracias por darme tanto ánimo. Tienes que cuidarte, Lucas. ¿Dónde está Vale? Supongo que por ahí, ocupándose de su novelita web, que es lo único que le importa. No puedo creer lo que me hizo. Yo, en mi peor momento, viendo el túnel blanco, el final, y ella me dejó, y me dejó solo ahí, moribundo. ¿Ah? Ahí lo tienes. Ya lo ves. Ya te tengo que decir algo. Babs, mi amigo Babs, vio dos bebés. ¡Vamos a ser un papá sin gemelos! Tú me dijiste que me ibas a ser sincera, ¿no? ¿Tanto te gusta ese hombre? Ok. Lo amé. Miguel, yo te quiero. ¿Cómo? Ah, sí. Lo más importante, mi amor, me lo acaba de decir. Sí, sí, sí. Yo se los voy a compartir. Niños, mis seres de luz. Lo que Lucía más desea es que ustedes estén juntos. ¡Juntos, mis amores! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Patricia, no sabía que estabas aquí. No te preocupes, no hay problema. ¿La señora es? La señora es Patricia. Ella es Miriam. ¿Una amiga de tu mamá? No, es la mamá de Gustavo, uno de mis amigos. Ah, Gustavo, se había oído hablar de él. Quería hablar a solas contigo, pero veo que estás ocupada. No, no, no. No se preocupe, quédese. Nosotros hablamos después. Ah. ¿Ustedes son novios? Sí. Yo creo que habrá que creerle, ¿no? Porque... Sí. Si a Lucía le gusta que estemos juntos, yo la voy a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Nada. Dale, no. No te sientes bien. ¿Pueden explicar, por favor, qué es esto? ¿Qué es eso, Bob? ¿Y esta carta? Se la mandó tu mamá, Carlos. Y créeme que cuando la leí, me volví loca. ¿Qué dice? Le contaba que estaba embarazada. Yo nunca se la di a Carlos. De esa carta solo sabemos tu madre y yo. No, pues, ¿y ahora yo? Sí, ¿y tú? Otra víctima de tu madre. Ahora entiendes por qué, además de lo mucho que me gustas, no quería que estuviera cerca de Adriana. Adriana y Miguel, hermanos. Ay, ¿cómo que termina la novela? Ay, ¿y todos me van a preguntar lo mismo? Ah, ¿qué? Debes estar muy feliz, ¿verdad? Por favor, ¿cómo crees que voy a estar feliz? Esta novela me encanta, la amo. Sí. Señores, están todos citados en la oficina del director. Ay. Bueno, pero ustedes dos prepárense. Ustedes dos van a hacer, por supuesto, la novela Wetz. Y esta es la que nos va a dar de comer. Lindos los dos. Ay, Dios. ¿Es cierto que se casa con Lucas Duarte? Por favor, la premisa para mi programa. Bueno, pues sí, no sé si te la mereces mucho, ¿verdad, Carrizo? Pero, pero, en fin. Bueno, sí. La fan se casa. ¿Cuándo, cuándo lo decidieron? ¿Cómo fue la reconciliación? Sí, hubo una gran reconciliación y ya estamos preparados, pero no les podemos dar muchos detalles en este momento, ¿verdad, mi amor? Sí, no. No, no, mi amor, no. Sí, no, mejor no. Bueno, va a haber boda. ¿Cuándo? Mañana. ¿Yana? Oh, my God. Ahí tienes. Este es el verdadero Lucas. Muchísimas gracias. ¡Ay, Dios! ¡Se acabó esta fiesta! ¡Esto se acabó! ¡No, no, no, no! Esto es... Quiero darte un regalo. ¿Un regalo? Por Dios, muchísimas gracias. No, ni más faltaba. Permíteme. Gracias. Permíteme también, por favor. Adelante. Es el helicóptero, es el helicóptero, vas a ver. Adelante, adelante, por favor. ¿Y ellos quién son? El juez del registro civil y sacerdote de confianza. Señores. Bendición, padre. Bendición, hijo. Los actores que van a interpretar al juez y al cura ya están en camino. Sí, ¿y qué vamos a hacer con el juez y el cura de verdad? Lucas, vamos a tener que desaparecerlos. ¿Los vas a matar? No, hombre, ¿cómo crees? Desaparecerlos de aquí para que no estén cerca, ¿ok? Luego te digo cómo. Que se nos ocurra algo rápido. Yo le dije a tu mamá y a tu novia salir muy arregladas. Supuse que fuera a una fiesta. Sí, así es. Y me imaginé que estabas aquí solo. Patricia, no quiero que sigas veniendo. En cambio, yo desde que volví a verte no puedo alejarme de ti. La foto. ¿Qué? No, no, no. Cancelado, cancelado, cancelado. Vale, esas cosas de espíritus y esas tonterías, la verdad es que yo no creo, ¿eh? Ay, no te hagas, amiga, por favor. Tú crees en eso más que yo. ¿What? Ok, creía, pero ya no. A partir de ahorita yo creo que es una tontería. Así que ándale, vamos. Ándale. Ándale, te ayudo con tu ramo. No, 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 no. Este no era mi sueño. Así no. No, Jessy, así no. Chofer, arranque. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ay, bueno, ya, cálmense, por favor. La novia soy yo. Chofer, hágame caso. Vámonos, arranque. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¡Vámonos, Betty! ¿Ves que sí? Vámonos, 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 vámonos. No quiero saber nada. Vámonos, vámonos. Es que es así, Lucas. Ella lo planeó todo para dejarte en ridículo. Estaba un ataque. ¿De pánico? No al corazón. Ay. Ay, ya llegó la novia. Llegó. Sí. Llegó, llegó. No, 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 no. Le voy a avisar a todos. Ya llegó la novia. Ay, ya, ya, por favor. Llegó, vale. Sí. ¿Vamos? Ay, sí. Yo sabía que mi pan no me iba a fallar. Sí. Muy bien. Gracias. Yo soy un hombre íntegro. Tengo muchos años casando parejas. Y este matrimonio debo detectarlo. Pero, 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 ¿por qué estás llorando? Es que yo siempre soñé que el día que me casara, el juez iba a ser mi amigo. Tito. Un hombre que estuvo siempre en las buenas y en las malas. ¿Verdad, Tito? Ya, ya, siempre, siempre. Por favor, este es mi sueño. Quiero que me casen, Tito. Qué bueno que esta vez no te escapaste. No, pues claro que no. Se me dieron libertad condicional. ¿Y eso qué significa? Que puedo estar libre. ¿Ah, sí? Y puedes caminar por la calle. ¿Y me puedes llevar al cine? ¿Y podemos cobrir a dos? Exactamente. Lo único es que de vez en cuando sí tengo que ir para que vean que todo está bien. Afortunadamente, mis abogados se movieron. Bueno, el abogado que tengo. Pero hice las cosas bien por ti. Porque conocerte me cambió la vida. Me hizo ser otro hombre. Entró a mi vida con toda su energía y su alegría inigualable. Y en un segundo se volvió imprescindible. No me imagino una vida sin su alegría, sin su optimismo, sin su cariño, sin sus cuidados, sin su amor incondicional. Sin todo lo que es ella. Sin todo lo que me ha hecho ser a mí. Por todo eso, gracias, vale. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así se habla! Tu mami era muy bella. ¿Y Lucas? ¿Él quiso a mi mamá de verdad? Sí. A su manera, pero sí. ¿A qué te refieres? Que Lucas, pues es especial, no es como raro. Gabriel, ¿tú querías a mi mamá? Mucho. Tu mamá era una mujer maravillosa, única. era imposible no quererla. El casamiento será mentira, pero debemos prepararnos para disfrutar lo que realmente será nuestra luna de miel. ¿Se está escapando, Castro? No, no, no es eso. Pues es que lo que mañana trabajo... No, no, yo también. Oiga, pues ese cafecito como que me sentó, ¿eh? Bien, yo no sabía que usted hacía cafecito y está bueno. No, no lo hice yo, lo hizo Natalia, yo solo lo traje de la cocina. Ah, bueno, pues sí me sirvió. Castro, ¿usted sí se puede ir bien a su casa? ¿Está seguro? Perfectly. Muy bien. Es más, ¿quiere que le haga el cuatro? Mire, se lo hago, ¿eh? Ah, ¿verdad? ¿Qué hace usted aquí? ¡No me veas! No te estoy viendo, tranquila. Ay, no me veas. No te estoy viendo. ¿Qué? Porque es que este traje de baño que me compraste está muy chiquito. Ya. Bueno, pero es que... Ay, tú también. ¿Cómo te ocurrió comprarme un bikini así nomás? Quiero vivir con mi papá. Nicolás, por favor. Yo también, Salmita. Quiero vivir con mi hijo. Sí, mamá, por favor. Nunca he tenido a mi papá. No fue por culpa mía, si sabes, ¿no? Estoy seguro que tu mamá no tiene tan malos y poquitos sentimientos como para hacerme devolver para la cárcel. ¿Es verdad o no es verdad, Salmita? ¿Qué mismo pensaba yo? ¿Qué? ¿Te gustó la pastita? Era una idea loca. Absurda. Cuéntame. Me quedé mal la noche pensando en lo que dijo Castro. Sí, la verdad es que él estaba muy raro, ¿no? Estaba muy preocupado con ese tema. Sí, sí, sí. Yo también quedé muy preocupado. Pensé mucho, hija. No pude dormir. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Conclusión no, pero sí a una pregunta. ¿Tú crees que yo sea el padre de Miguel? Pasa, por favor. No quiero hablar con él. Mira, yo vengo en son de paz. No quiero hablar nada contigo. Pero yo sí. Mira, yo quiero ser tu amigo. ¿Y quién te dice que si vivimos juntos no lo vamos a lograr? Mira, te prometo que lo vamos a pasar muy bien. Yo no soy un monstruo. No me conoces, Tomás. Déjame entrar en tu vida. Y si no te gusta, te prometo que me voy. ¿Me das una oportunidad? Una sola. Mira, vas a ver que nos vamos a divertir mucho. Más allá de que tu mamá y yo no seamos una pareja, pues la vamos a pasar muy bien. Vas a ver, yo no soy el ser mezquino y egoísta que tú crees. Más te vale. Gracias, mi amor. Ya está todo resuelto. Hombre, me alegro tanto. Yo abro. Voy. Ay, por favor, pasa, pasa. Adelante, Carrizo. ¿Quién es? Ven, Tomás, ven. ¿Tú te acuerdas de Carrizo? Él va a filmar un día de nuestra familia. La familia Duarte. La familia más feliz de todas. Adelante, carrizo. Adelante, carrizo. Adelante, carrizo. La familia es lo imposible. Adelante, carriza. Sería terrible, sería terrible